¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no somos celestes, la mirada que suena Hay buenas cosas allá, por eso te quiero Quiero un cuerpo perfecto, te cubre la cara Por eso, si yo sé si aunque sea mía, yo no quiero ¡Ale, hoy dice! Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, te querés ¡Así va! Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré ¡Hija, hoy dice! Oh, niña mía, oh, niña mía, te queso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!